Hoy vamos a probar plant-based chicken, o sea, pollo base de plantas. No cualquier pollo base de plantas, sino el que es frito. Llevo siendo vegano tres años, pero sí sé cómo sabe el pollo, porque antes de esos tres años era súper canibro, y probé muchos pollos fritos. Siempre que podía, cuando en un lugar de hamburguesas, y había la opción de pollo panizado, pedía esa opción. Encontré, aquí les voy a dejar el precio, pero la verdad sí está medio carillo, porque vienen nada más tres medallones de pollo. Encontré estos Ultimate Plant-Based Chicken Filets, de Gardein. Entonces lo que vamos a hacer hoy es probarlos y vemos qué tal, qué tan parecido es a el pollo regular. Mientras está en la air fryer mi pollo, vamos a ver los ingredientes de esto. Tenemos que es un filete, 310 calorías, de grasa, tiene 13 gramos de grasa de ese filete, 0 gramos de colesterol, 900 miligramos de sodio, eso no está tan bueno. Carbohidratos totales, 27 gramos, de los cuales fibra dietética es menos de un gramo, azúcar es menos de un gramo, azúcares agregadas menos de un gramo. Proteína, 22 gramos, o sea, lo que más tiene este filete de pollo es proteína. Algo de hierro, algo de calcio y tiene algo de potasio. Ahora, ya sé que van a decir los que son omnívoros y comen pollo, es como, ay, el pollo es mucho mejor, tiene mucho más proteína. Esto no pretende ser más saludable que el pollo. Esto es vegano y por ende lo que pretende es no matar a los pollitos, no lastimar a los pollos, no estar explotando animales, ¿va? Entonces es una opción que nos ofrece nada de violencia, una opción sin violencia. Eso es lo que es. Y lo que vamos a ver ahorita, que se termine de cocinar mi filete, es ver qué tal sabe. Aquí ya tengo preparado mi hamburguesita en mi plato de Snoopy. Puse pepinillos, una mezcla de mayonesa, salsa búfalo picante y mostaza, un poquito de jalapeño, jitomates y espinaca. Aquí ya salió nuestra patty, se me come un poquito, nuestro filete de pollo. Vamos a romperlo para ver qué tal se ve. Un cachito. Se ve bastante bien, ¿eh? Antes de probarlo quiero decir que no me están patrocinando, es una marca gringa que no sabe ni quién soy, entonces esperamos que algún día me patrocine. Es simplemente el experimento, a ver qué tal. Sí tiene la textura de pollo por dentro, pero está muy suave. Me pasan con muchos pollos land-based, que están muy suaves. Entonces sí se siente como pollo, sabe a pollito, pero no está fibroso. Como el músculo del pollo está más fibroso. El empanizado está muy grueso, para mi gusto. Podría ser un poquito más delgado el empanizado. Sentí mucho más el empanizado que el pollo como tal. Pero vamos a probarlo con catsup. Ok, vamos a probarla. Ya toda la hamburguesa, junto pepinillos y tomate, salsas, mayonesa. Es vegana la mayonesa. Picante, catsup, pan. Sabe muy bien. Se voy a un restaurante y no soy vegano, y pido una hamburguesa de pollo empanizado, y me dan esta. Me la como muy feliz, y no me doy cuenta que no es pollo. Incluso no sé si se alcanza a ver. Se ve como fibroso, como el pollo. Pero sí es vegana, no se preocupen. Rico. Totalmente pasa como un pollo empanizado. La verdad está muy bueno. Caro todavía, pero bueno. Nos vemos, puedes seguir comiendo. Adiós.